Como siempre, las expectativas son de ganar. Gracias a Dios, todos los equipos de Barcelona Caballito son protagonistas en los torneos donde participamos. Así que no vamos confiados, pero estamos listos para empezar esta competencia nacional. Yo siento que tenemos la habilidad para poder ganar porque hemos entrenado todo este tiempo y hemos puesto todo nuestro esfuerzo junto al Profe Gino y siento que podemos ganar este clásico. La verdad, estamos muy emocionados y muy dispuestos a darlo todo en la cancha como siempre, tratando de dar nuestro mayor esfuerzo y tratando de conseguir la victoria en todo caso. ¡Listo, victoria y top! ¡Gracias!